Estamos enfocando todos los materiales del robot de telepresencia Acá corresponden a la etapa del ensamblaje de la base Estos corresponden a la etapa de ensamblaje del piso electrónico Estos últimos corresponden a la etapa del ensamblaje del piso usuario Vamos a ir viendo como se arma cada una de estas fases